¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro capítulo de Berserk y la vida, otro video. Yo soy el Puma y hoy vamos a estar haciendo una reseña mostrando un poco lo que es la Young Animal que vino de septiembre, que vino con lo que es el tomo, el último capítulo de Berserk, del manga, hasta ahora y con lo que es el póster y con lo que sería el librito de los mensajes para quien está lo mirando. Como no quería arruinar para nada la situación, directamente me filmé en silencio y bueno, ahora estoy grabando el audio por arriba de lo que es el video. También lo que quiero hacer es agradecer infinitamente, yo no pude comprar la Young Animal o sea, lo que están viendo ahora es una prestada que me hizo aquí el amigo Boiseru Boiseru se copó, o sea, es ese tipo de suscriptor que hay muchísimos en este canal y la verdad que me alegra sinceramente haberlos conocido que bueno, él se la pudo comprar a través de internet yo la verdad que no pude, intenté con mi tarjeta de débito después hice la gran pedirle la tarjeta de crédito a mi vieja y tampoco pude comprarla, no sé qué problema había, pero bueno, no se pudo y en un momento de la vida, en un evento precisamente, en el campaje que yo fui a vender las historietas, los fanzines apareció Boiseru, nos quedamos ahora un rato largo bueno, yo ya sabía que él se la había podido comprar y me dijo, sí, pero el chabón re vuela onda me dijo, puma, si querés te paso la Young Animal para que hagas un video o sea, imagínate el nivel de camarada que tiene este tipo y bueno, ahora lo que estamos viendo es básicamente como estoy abriendo donde está el libro con mensajes de Miura y el póster el póster, obviamente yo estoy tratando de que no entre ni una mosca en este video porque no quiero que se ensucie para nada, ni que se rompa, ni nada así que bueno, el póster no lo voy a abrir ya lo habrán visto en imágenes, el póster, o sea, no creo que no creo que sea una novedad y tampoco me va a entrar en la cámara porque es bastante gigante sin duda lo mejor para mí es este librito con lo que son los mensajes de los diferentes autores de la Young Animal que conocían a Miura está todo en japonés, obviamente pero la verdad que se siente se siente tener una gema increíble este dibujo que puso esta chica bueno, que se llama Chika Unino que hablaba de que Miura cada vez que lo veía le hace reír que era re buen tipo que le regalaba caramelos un copado total y que bueno, ella dice que le gustaría en algún momento cuando obviamente cuando muera encontrarse con Miura y seguir hablando de mangas la verdad que es súper, súper emotivo acá hay otro autor o autora no recuerdo cuál es, pero se mandó una historieta muy copada también estilo dibujo, muy bueno y como les decía, voy a hacer un zapping de comentarios en este video pero a mí lo que me gusta sinceramente del canal de haberlo creado es que pude encontrar todo tipo de gente desde lo que le dan un like o lo miran, aunque sea el video muchas veces me pasó que alguien me comenta y me dice Puma, yo nunca te comento nada pero siempre me quedé viendo los videos o sea, les agradezco infinitamente porque muchísimas veces hago lo mismo yo miro los videos, todo bien después me voy pero no necesariamente me dan ganas de comentar de hecho me olvido que se puede comentar o sea, veo el video y listo así que es súper comprensible por ahí después están también los que los que comentan siempre que bueno, tenemos charlas siempre en los comentarios la verdad que es muy buena onda y me alegra mucho cada vez que subo un video que en vez de haber un comentario negativo no sé, diciendo Puma, no me gusta tu humor o lo que decís que hayan siempre palabras de aliento y de buena onda la verdad que es lo máximo y después bueno también están los otros suscriptores los que a veces también colaboran con el canal como Hinto Kismo que hizo el opening de el tema del más fuerte después tienes a Nahuel SB que hizo la animación directamente del Puma como si fuera un Tell Me Why tienes a Willy Quiroga que se mandó el dibujo de Gats tomando mate espero no olvidarme de ninguno o sea hago el esfuerzo pero quería nombrarlos la verdad porque mientras precisamente mientras estamos viendo como diferentes camaradas de nuestro querido líder le dejaron su mensaje lo dibujaron como este canal al igual que Berserk al igual que el fandom de Berserk la verdad es que el fandom de Berserk lo noto muy buena onda es muy difícil ya ya creo que pasó hace tiempo no por lo que pasó con Miura sino que hace tiempo que ya se unificó que ya no hay no hay ninguna clase de pelea siempre está ahí buena onda la verdad que he tenido muy buena experiencia con todos los grupos de Berserk en los que estuve muy fuerte lo que dibujó este tipo este era Mori el apellido que al parecer él y su esposa cuando cuando Miura iba a terminar Berserk iban a hacer un viaje por el mundo y en un momento Miura le dijo ¿sabes que estaría bueno que hagas una historieta sobre nuestra amistad y todo esto? y este tipo Mori en un momento dijo o sea ¿quién lo diría que yo al final terminaría haciendo una historieta pero de lo que fue tu pérdida? un bajonazo sin duda el chabón le puso toda la onda y bueno ahí atrás de Miura hay una figura se ve está muy copado o sea para lo que fue un mangaka tan reservado como Miura poder conocerlo a través de diferentes autores bueno ahí dice MK por Kentaro Miura y Mori Kori creo que se llama el otro creo que algo así se iba a llamar la historieta MK y bueno ahí está el lugar de trabajo de Miura y ahí termina la verdad que es muy potente ver esto una última imagen del pack y el de Genit que vos decís que increíble que fuerte que es decir la última imagen o quizás esta sea la última vez que veo un dibujo nuevo de Kentaro Miura bastante bastante poderoso acá está el póster con las escenas seleccionadas las mejores escenas y atrás bueno está está Gats arriba de Zod tiene colores naranja rojos creo que celestes muy particular digamos que tampoco es un un póster súper elaborado por ejemplo Zod y Gats son naranja y negro yo creo también para abaratar costo para que no salga tan caro pero bueno yo creo que el fan lo va a comprar igual y algo que me llamó la atención ahora voy a mostrar un poco la Shock Animal misma es que no sé si un poco decepcionado sí obviamente porque no aparecen tantas japonesas reales en fotos o sea la verdad que comparado a lo que son otras Shock Animal en este no hay prácticamente nada y está más que bien es como una muestra de respeto es como decir che loco aflojemos un poco con el Tell Me Why aunque sea por este por este día que es bastante waiting so long en el momento así que no aflojemos con la joda así que está más que bien el tamaño de la Shock Animal es más grande que el Maximum es gigantesco me sorprendió bastante y el libro de mensajes de Miura también al principio va a tener este llamado Berserk Memorial que me sorprendió también que venga la Shock Animal viene al principio y viene al final y son básicamente algunas portadas a color creo que al principio son portadas a color clean o sea como limpias sin el logo y demás y también hay otras imágenes como esta de Gats con el caballo y demás que son directamente o los posters que venían en su momento como este o bueno imágenes coloreadas estas dos son hay un par ahí de cosas esa por ejemplo la que está con Mogus la sacaron para el DVD de la película Blu-Ray de perdón de la película no de la serie del 2017 así que es una imagen bastante reciente también bueno tiene lo que es la publicidad de Duranki la publicidad del primer y último tomo de Duranki y bueno acá ya directamente arranca el capítulo algo que no sé si dijeron lo habrán dicho en algún otro video de reseña de este John Canimal es que me sorprendió la calidad del papel yo esperaba que sea mala pero me sorprendió lo finita que es la hoja la verdad que este video como verán me tomé todas las precauciones para no para no dañar el material y la verdad que me daba miedo dije Dios mío tengo que agarrar bien la hoja porque la página porque se puede llegar a cortar sola la verdad que fue muy heavy y Hicieron me había avisado que estaba medio engrampado medio mal el costado del lomo y me cagué en las patas cuando la abrí y dije Dios mío por el amor de Dios que no sé menos mal que no tengo ningún perro nadie que pueda entrar así de golpe y empujarme pero bueno es un material que te genera un montón de sentimientos o sea ustedes saben y yo sé lo que significa para ustedes ver ser también por todo este tiempo que estuvimos acá acompañándonos y compartiendo videos de cualquier tipo pasa que cuando cuando uno me imagino que se compra la Shunk Animal ok la tenés pero en mi caso bizarro de que me la prestaron en el fondo como que no quería que me la preste o sea quería decirle no me voy a querer matar saber que no pude tener esto pero ahora que la estoy viendo por ejemplo acá hay una serie de Kaori Mori bastante heavy me parece cuando la estaba la estaba ojeando estaba pensando en esto el hecho el hecho de que yo no pude comprarla pero gracias al canal pude conocer a alguien que me la prestó o sea como me va a prestar esto o sea el chabón confió su vida directamente prestándome la Shunk Animal y me conmueve o sea me conmueve pero hasta el alma decir no puedo creer lo buena onda que es la gente loco porque que me lo comparta a mi es para que lo compartan con ustedes también o sea acá todos somos todos para uno y uno para todo como decían los mosqueteros en esta parte justo está el manga de Futari Echi y Yurei Makoto y posta no podía agarrar ninguna página en todas habían escenas de desnudos re jodido no aflojar la Shunk Animal lo que tiene es eso tiene muchísimos mangas Echi pero Echi que rozan ya el hentai como Yurei Makoto tienen también bastantes series protagonizadas por nenitas por ejemplo Yotsuba no sé si es de la Shunk Animal pero de ese estilo que quizás no es Echi pero no quita que estén protagonizados por Loli digamos lo cual me parece no sé si me sorprenden a estas alturas pero bueno hay dibujos muy buenos o sea realmente te quedas con ganas de saber algunos mangas cuáles son o o qué artistas son los que están trabajando ves acá hay unos Loli pero bueno encontrás también cosas muy seinen como bueno este tipo de Yakuza que se corta una uña que le saca una uña imagino le tendrían que sacar un dedo si es Yakuza pero bueno y lo que también sorprende es que más allá del Berserk Memorial es muy poquito el capítulo de Berserk son un par de páginas y después tenés muchísimo de otros de otros mangakas está bien está perfecto o sea pero digo qué raro el hecho de tener algo con tantas páginas y que de Berserk allá tan poquito ese dibujo muy pulido así que bueno yo les muestro esto más que nada para que vean todos los otros mangakas que estaban conviviendo con Berserk cuando salía este creo que es en comedia y también qué es lo que tiene la Young Animal o sea animes que probablemente nunca tendrán animes perdón en mangas que probablemente nunca tendrán animes me sorprendió este manga la cantidad de viñetas que tiene o sea mirá todo lo que tiene ese zarpado es como el tipo quiso aprovechar cada página y dijo qué dibujo grandote ni nada yo mando 20.000 viñetas por página zarpadísimo un capo se la mandó de fondo creo que voy a poner la música medieval esa que puse en el video sobre la exhibición de Berserk pero bueno acá ya está prácticamente llegando al final hay un par de merchandising de Berserk nada que no se pueda conseguir digamos en internet o yo que sé y esto me sorprendió también me llamó la atención sobre un cocinero fijate que en un momento el chabón se emociona se pone a cocinar y tipo Blaine es puro dibujo y cero cero diálogo zarpado chabón cocinando cocinando bien heavy metal tremendo digo esto es toma quería ver ponjas en bolas acá tenés un chabón cocinando con toda la furia tiene un poco de todo bastante variado ves acá hay otra pibita está bien son comedias yo que sé es increíble la cantidad de mangas que hay en realidad en Japón y nosotros conocemos solamente lo que está traducido lo que está en las páginas online lo que tiene anime lo que no llega acá hay todo un mundo todavía que no que no conocemos esta minita que está comiendo ahí zarpado la young animal qué onda ahí está full con los mangas de comida igual este ya es medio medio heavy ya se va para otro lado ahí cuando me di cuenta dije listo demos vuelta a la página rápido acá se fue el chorito pero bueno este chabón me parece que el dibujante se llama cero no mono o cero no momo o algo así lo conozco por un par de historitas media turbia esquizo y se ve que viene ahí la mano también por este cómic me parece que va a ser heavy también pero bueno acá ya vamos terminando acá está la otra chica que dibujaba este honey and clover creo que era el índice las publicidades hasta que van a publicar horror de de miura en estos días en estos sí en estos días dos o tres ponjas reales y las últimas partes del verser de memoria lamento no tener una cámara más perfecta o bueno un poco más de mejor iluminación pero es lo que se puede che por ahora y esa última imagen final de berserk de de Gats y su grupo caminando super emotiva chabón me quedé un rato mirándola dije chao pero bueno la verdad que sí te felicito a Uyisiru por haber podido comprarlo y a todos los que lo pudieron conseguir me alegra mucho que más allá que prácticamente no tuve una sensación de querer pegar buen colchazo por no haber podido conseguirlo sino que todo lo contrario de alegrarme por haber conocido a alguien que me lo haya prestado para poder compartirlo con el resto de los compañeros acá en el canal y ahí bueno me pongo a comparar un poco el tamaño porque no me había dado cuenta que era tan gigante o sea pero a un nivel estratosférico o sea hay un tomo de mandalina que es igual al manga de panini es el tomo tradicional tan cobón y ahora lo voy a comparar con uno máximo y van a ver que la diferencia es bestial increíble che pero bueno ya para ir cerrando que creo que el video ya está terminando les agradezco por haber por haber estado por haber acompañado siempre el canal y por haber colaborado de cualquier manera con el canal así que así que bueno gente nos vemos el próximo viernes con otro viernes de Tell Me Why acá en Berserk La Vida hasta la próxima chau